¡Listos a la fiesta! El domingo 27 de noviembre llega la auténtica fiesta del recuerdo Lo mejor de la música retro Pop, rock, nacionales, latinos Dos pistas, exclusivo bar ochentoso Prepárate para cantar como nunca Abriendo el bloque de fiesta Llega un invitado muy especial Bienvenido, Pablito Ruiz Llega Pablito Ruiz en vivo abriendo el bloque de fiesta Prepárate para cantar sus mejores clásicos Domingo 27 de noviembre En Mon Disco, Luigi 180, punta alta Una fiesta exclusiva para mayores Superclásicos en pantalla Mixados en vivo DJs, Chueco H, Ramiro Narváez, Gustavo Ojeda, Omar González Y además invitados especiales Para hacer de esta la mejor fiesta del año Prepárate para la fiesta No te podés quedar afuera Entradas anticipadas, limitadas Buscá allá mismo la tuya En todos juegos Yrigoyen 130 Julián Pellegrini Yrigoyen 112 Internet 4x4 Roca 377 Yrigoyen 11